Ah, dijiste que los días te hicieron noche Es así como el pueblo rinde homenaje a su ídolo José José cantando sus grandes éxitos en esta tardeada de karaoke en la Alameda Central de la Ciudad de México Con nosotros está Raúl Alberto que interpretó lo pasado pasado y la verdad es que le salió impecable Raúl, la gente te pedía otra Dime, ¿cuánto tiempo llevas cantando, ensayando a José José? Llevo aproximadamente desde los 10 años Tengo 17 años, así que llevo 7 años intentando invitar a José José y ha sido una trayectoria maravillosa Gracias Raúl, son cientos de personas reunidas jóvenes, familias completas, caballeros para rendir este tributo Aquí con nosotros está Fabián que cantó otra canción del Príncipe ¿Cuál cantaste? Me vas a echar de menos ¿Y qué representa para ti José José? Para mí representa el mejor intérprete que ha habido en la historia de México musicalmente hablando para mí José José es este, yo lo vengo escuchando desde los 8 años entonces este, básicamente lo que me gusta más del Príncipe es cómo interpreta su forma de respirar, la dicción, todo eso es para mí el mejor cantante que ha habido en México Gracias Fabián, pues sí, 60 fans del Príncipe compartirán su voz y su sentimiento para recordar a este gran artista son parte de los homenajes a este último ídolo de la música en español del siglo XX ¡Suscríbete al Príncipe!